Descubre un infinito de suavidad y sabor con la nueva dona de la temporada. Estamos hablando de El Twist con Nutella, que con su cremosa cubierta cada mañana despertará tu alegría. Pídela ya en tu tienda Krispy Kreme más cercana o pide a domicilio por Uber Eats. Krispy Kreme Delivery Happy What's Up.